Música Muy buenas amigos, bienvenidos al videoblog de Ignacio. Si no estás suscrito, suscrita, te invito a suscribirte, ya que es gratuito. Esta tarde en el programa Todos Mentira, Risto pone en un aprieto a Esperanza Aguirre al preguntarle por las camas fantasma del hospital Puerta de Hierro. Y es que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso tiene que pagar 30 millones por las 135 camas fantasma de Esperanza Aguirre. Como Todo es Mentira ha contado con la participación de Tertuliana de Esperanza Aguirre, pues Risto ha querido preguntarle sobre esta sentencia. Escuchemos lo que ha dicho Esperanza Aguirre sobre las famosas 135 camas fantasma. La concesionaria recurrió contra la decisión de la Comunidad de Madrid de no pagarlas, puesto que no las habían puesto. Por la razón que sea, en primera instancia parece que le han dado la razón a la concesionaria. Es una cuestión judicial. Supongo que la comunidad, vamos, seguro que recurre. Pero le han dado la razón porque entiendo que había una concesión. Pero en primera instancia, pero seguro que, oye, yo no tengo... Todo esto ha ocurrido muchísimo después de yo irme de la comunidad, pero la Comunidad de Madrid hizo lo que debía, como las habitaciones eran individuales, aparte que en el coste de un hospital, si hay dos camas o una, pues cuenta para el catering y cuenta para algunas cuestiones de personal, pero no es lo más caro. Bien, vamos al momento en que tomaste esa decisión. ¿En el momento en que tomaste esa decisión también cambias el pliego de las condiciones? ¿De la concesionaria? A ver, la decisión... Yo lo que dije es que los hospitales públicos, en mi opinión, tenían que ser de habitaciones individuales. La decisión la tomaría el director general o el subdirector de recursos o el de contratación o la intervención. Yo lo único que dije es que tomé una decisión política. A mí me parecía que los hospitales públicos tenían que tener las mismas facilidades que los hospitales privados. Pero es que volvemos a lo de dirimir las responsabilidades políticas. ¿Hasta dónde llega tu responsabilidad? Vamos a ver, a mí me han procesado, me han querido imputar por eso. ¿Y sabes lo que ha alegado la jueza que me ha exculpado? Ha sacado dos sentencias, la de Marlaska y la de Pablo Iglesias. La de Pablo Iglesias, cuando le pusieron una querella por las residencias de ancianos, que dijo que había un montón de gente por debajo de él que se ocupaba de esto, a pesar de que él salió para asumir la responsabilidad. La segunda, la de Marlaska, que el cese del coronel Pérez de los Cobos, que fíjate si no lo hizo él, pensamos todos, pues que no había sido él, sino la secretaria de Estado, sino el director general, etcétera. Eso es lo que ha dicho el tribunal. Perfecto. Eso en cuanto a las responsabilidades judiciales. Estoy muy orgullosa, Risto, de haber decidido que los hospitales públicos tengan habitación individual. ¿Estás orgullosa? Políticamente, muy orgullosa y muy satisfecha. ¿Estás orgullosa del cómo se hizo también? Sí, yo creo que, vamos, supongo que lo harían bien, porque el interventor le pareció que estaba bien, y a todos los servicios de contratación también. Un presidente no se ocupa de hacer y redactar los contratos. No, no, pero si no hablamos de la responsabilidad judicial, sino de la política. Tú no te sientes para nada responsable. Pero aparte de eso, yo creí que yo aquí era una comentarista, no sabía que era una entrevistada para que me atacaras por lo que ha salido hace 15 días. Yo no soy el domingo, yo estoy encantada de contestarte, Risto. Yo estoy preguntando, si lo sientes como un ataque, no es culpa mía. Sí, sí, lo siento como un ataque, por eso no es una noticia de hoy, es una noticia de hace 15 días. Pues lo siento mucho, me sale fatal, pero de hecho, seguir haciéndolo. Fíjate fenomenal que lo hagas, pero yo creí que aquí venía como comentarista de las noticias. Pues coméntate sobre tus propias noticias. Claro, es que si las noticias de Esperanza te tendremos que preguntar. Como ves, acabo de hacerlo. Además es un tema que has sacado tú, te lo recuerdo. Acabo de hacerlo. Bueno, el conflicto entre Rusia y Ucrania... Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale a like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.